¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos. En esta ocasión les traigo la decoración de esta sala que es más pequeñita que la sala de abajo. Entonces es como que para darles más ideas a ustedes cómo pueden decorar una sala más pequeña o si tienen una sala así como esta. Y bueno, espero que se queden a verlo. Arrímense ese cafecito para que puedan disfrutar de este video. Y bueno, pues vámonos a verlo. Primero que yo voy a estar, ya saben, pues poniendo son los cojines, ¿ok? Entonces vamos a poner los cojines. Algunos ya los tenía. Son estos que los pueden usar de dos formas. En esta ocasión yo los quiero usar así, por este lado así cuadradito. Voy a estar colocando los cojines. Me gusta bastante el contraste que dan esos dos cojines. Y me gusta cómo se ven juntos. Voy a estar colocando estos cojines que son unas calabacitas que pues ya también ya tengo de hace dos años. Estas son de TJ Maxx. Incluso he visto en TJ Maxx, en Target y en Home Goods. También estos ya los tenía y estos también. Y por último vamos a poner esta calabaza que es como tipo suéter. Esta es de Target y la compré el año pasado me parece. Si no me equivoco. Este año vi unas verdes preciosas. Así que bueno, esta la voy a poner acá. Ya saben que las cobijitas no pueden faltar. Y yo voy a estar poniendo esta en color mostaza. Ya está un poquito deshilada. Esta ya la tenía yo anteriormente. Cuando ustedes terminen alguna decoración o alguna temporada. Quítenlas, lávenlas muchachas y luego, luego acomódenlas. Guárdenlas para que no se les vayan a maltratar. Y para que las tengan bonitas para la siguiente, pues el siguiente año. Y bueno, esta yo la voy a estar colocando aquí así como esquinarita. Me gusta porque esta sala de acá de arriba como que los colores están más fuertes, más subidos. Y los de abajo están como un poquito más calmados porque hay más decoración allá. Y también lo quería tanta. Pero de igual forma me dejan saber si le quito esa calabaza para que no se vea tanto tiliche. O quito las dos blancas. Ya me dejan saber en los comentarios. Porque ustedes saben que a veces uno no se fije en esas cosas. O sea, si ustedes se fijan. Vamos a poner bonita esta mesa. Y les voy a dar dos opciones. Ya ustedes me dejan saber cuál se ve mejor. Ok, tengo esta charolita que es de espejo. Tengo esta y otra más pequeñita que compré en Anthropology el año pasado. Y vean, están súper preciosas. Es el mismo diseño del espejo grande que tengo en la sala. Y bueno, yo voy a colocar la charolita aquí. La base que compré en Hobby Lobby. Y está preciosa porque me encanta que se ve súper rústico. Y vean, combinándolo con lo glam se ve increíblemente precioso. Bueno, me encanta. Voy a estar colocando estas ramitas que yo ya tenía de otros años en color mostaza. Y vean. También muchachas, guarden bien sus ramas para que no se les dañen. Y no gasten tanto dinero en decoraciones. Se ve precioso, precioso. Me encanta el contraste que da. Y bueno, aquí tengo esta bellota que les había mostrado de igual forma en un video de compras. Esa está preciosa porque es una velita. Nada más que yo le pinté más la tapita. Yo se la pinté con el pomito de oro viejo para que no se viera tan brillosa. Porque se veía un dorado así súper brilloso. Y el dorado muy brilloso no me gusta. Me gusta así como más cepillado, como más viejo. Fuera todo lo que dejar aquí en la mesita. Ahora les voy a dar esta siguiente opción. Si es que ustedes no tienen charola y no quieren poner ninguna charola. Como ya les he comentado. Podemos utilizar un libro. También los libros se ven increíbles en las decoraciones. Y pondríamos el jarrón aquí en nuestro libro. Voy a poner este portabelas que me encanta, chicas, porque se ve súper vintage. Así como muy antiguo. Ustedes saben que yo ando mezclando lo antiguo con lo moderno, con lo rústico. Entonces me encanta. Me encanta, la verdad es algo que no sé, que me gusta bastante ahorita. Ya saben que después uno cambia de idea. Y vean, se ve preciosa. Esta literal la he visto en las películas de terror. Que van así en las sombras. Y se fue la luz. Pero aquí no estamos en una casa de terror. Pero pues es con lo que nos relacionamos con las películas. Y pondría esta. La bellota. Y lo dejaría así. Así nada más. Entonces necesito que me dejen saber en los comentarios cuál dejamos. Si la opción 1 o la opción 2. ¿Ok? Me lo dejan saber mientras voy a dejar este así. Y ya ustedes déjenme saber, muchachas, cuál deja. Debajo de la mesita voy a estar colocando este platón que compré en Target. Y vean, le puse aquí. No sé cómo se llama esto. Me parece que le dicen naturaleza muerta. Que vienen así en bolsitas y tienen olor súper rico. Vean. Si me equivoco, corríganme, muchachas. Y le puse también unas bellotas así súper rústicas. Que tengo del año pasado. Y vean, así. Me encantó cómo quedó. Y dije, este lo voy a poner acá abajo. Ese pues va a lucir mucho cuando uno viene de abajo. Hacia arriba pues se alcanza a apreciar bien. Este cuadro que compré el año pasado en una tienda de segunda mano. Y vean, está precioso. Lo compré fuera de temporada. O sea que no estábamos en otoño. Pero vean qué bonito está. Sí está un poquito medio maltratadito. Pero se ve bonito. ¿A poco no? Está preciosa la pintura. Está precioso. Como que lo pintaron a mano. Se puede sentir el relieve. Y bueno. Este, chicas, lo voy a colocar aquí. El cuadro que estaba aquí anteriormente lo puse allá en la pared. Que puse diferentes cuadros así como vintage. Y también me encantó. En la mesita que está aquí. Que con esa ya tengo tiempecito. Voy a estar colocando esta base en negra. Porque como ven yo les quería dar unas ideas de cómo colocar el color negro en las decoraciones. Cuando a veces le tenemos un poquito de miedo. Ok. Este jarroncito es parecido al de la mesita. Nada más que este es más alargadito. Así que. Bueno. Este lo voy a estar colocando aquí. Esta velita. Ya saben. Yo y mis velitas. Este lo voy a poner aquí. Hay que separar un poquito el jarrón. Esta mesita es de Target. Con esta ya tengo. Van a, va a ser. No, ya es más de un año que tengo con ella. Y también es igual a la que está al lado del espejo. Grande que puse en la sala. Esta lámpara es de Ikea. No tengo un enlace. Pero vean. Me encanta. Porque se ve súper como acogedor. A mí me encantan los espacios que se vean acogedores. Que me inviten a acostarme a ver una película romántica. De suspenso. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Bueno. A mí me gustan de todas. De todas. De todo tipo. Debajo de la mesita voy a poner esta cajita. Ya saben que aquí pongo los controles. Y todo lo que necesitamos. Vean. Para que no se vea ahí todo tirado. Entonces esta la voy a poner ahí abajo. Ya que no tengo como una cajonera. Ando viendo de qué manera acomodar la cámara. Les cuento que voy a estar decorando también esta mesa. Esta me la hizo mi esposo. Porque también muchas de ustedes me han preguntado por ella. Que dónde la compré. José la hizo. Y como les digo también hizo la de la sala. Y pues a mí me encantó. Porque no ocupa como mucho espacio. Tengo estas ramas tan bonitas. Me parece que son magnolias. No estoy segura chicas. Si ustedes saben cómo se llaman. Y si no se llaman magnolias. A mí corríjanme. A mí no me molesta que me corrijan. Al contrario aprendo. Y bueno. Estas yo las voy a colocar aquí. Como si fueran una guirnalda. Así vean. Estas velitas son automáticas. Y las compré. Me parece que fue para... Ay no se haya descargado ya. Las compré para la temporada navideña. Del año pasado. A ver. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer. Yo las voy a acomodar así como entre perdidas en la guirnalda. Until winter comes. Until winter comes. Until winter comes. Until winter comes. It really makes me wonder. Yeah it makes me wonder. It really makes me wonder. Muchachos. Nada más aquí sí voy a agregar esta lamparita. ¿Qué es lo que se llama? Ahí uno pone una vela y vean no hay necesidad de encenderla. Entonces uno evita muchos accidentes y más si tienes niños pequeños. Utilicen por favor las automáticas o las lamparitas estas que solamente calientan la vela. Este y no hay ningún accidente porque ustedes saben que a veces los niños son ocurrentes y no hay que no se vayan a lastimar. Entonces esta sí la voy a dejar aquí porque a veces me gusta tener así que esté oliendo toda la casa. Y esa lamparita me encanta. Se las recomiendo un montón. La compré en Amazon. Una canasta que me encanta. Le puse ahí unas ramitas, unas calabazas y se me hizo preciosa para ponérselas aquí. Ahorita les hago el pequeño tour. Y bueno chicas, están listas para pasarle a la tiendita. Pásenle, pásenle señorita. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Pásenle. Bueno aquí tenemos palomitas, tenemos dulces, chicles, aquí tenemos bombones, aquí puse este florerito, estas bellotitas y esta servilletita en forma de bellota que tenía del año pasado. Este yo lo imprimí. Ya saben que yo todo imprimo y pego en los cuadros. Así que ese lo imprimí y lo pegué en un cuadro. Allá tenemos la máquina de raspados. Por acá tenemos galletitas, barritas, galletitas, papitas de doritos y... Ay, de varias, tenemos variedad. Tenemos la máquina de los algodones. Pásenle a los algodones. Y bueno, aquí tenemos la mini tiendita. Déjenme meto acá para que vean bien. Aquí tenemos la mini tiendita, el refrigerador que puso mi esposo José. Ahí tenemos aguas, soditas, jugos, caterers y bueno, tenemos de todo un poquito. También siempre tenemos palitos de queso, tenemos botecitos de fruta y bueno, nada más que pues esas no las he comprado. Bueno, arrocitos con leche de sus chiquitos y así se ve. Y bueno, para las chicas que son nuevas, que no sabían de esta área, aquí eran dos gabinetes unos arriba y otros abajo. Y mi esposo los quitó e hicimos un pequeño snack bar para cuando vemos películas. Porque esta es la sala donde pasamos todos los días, las tardes, aquí pues todos. A mi esposo y mis hijos y obviamente yo. Ah, y los perros. Así que bueno, ya saben, cuando ocupen algo, pásenle aquí a la tiendita y yo los atiendo con muchísimo gusto. Y bueno, entonces pues sería todo. Bueno, les voy a dar el pequeño tour de cerquitas de lejos. Les voy a dar el pequeño tour para que aprecien bien toda la decoración. Aquí este cuadro que nos regalaron a nosotros la familia Sánchez. Y bueno, entonces déjenles doy el pequeño tour para que vean cómo vamos a dejar. Aquí agregué esa calabacita, ¿ok? Entonces, vámonos con el tour. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues mil gracias por verme y por darme todo su cariño. Les mando un besote, un abrazo y las veo en el siguiente video. ¡Bye!